En Enfoque Noticias le presentamos la 5 del día. Luto y conmoción mundial. Uno de los futbolistas de todos los tiempos. El astroargentino Diego Armando Maradona murió a los 60 años de edad de un paro cardiorrespiratorio en su casa de Buenos Aires. A principios de noviembre fue intervenido quirúrgicamente en una clínica local por un hematoma subdural. El pelusa o la mano de Dios como se le conocía por el gol marcado a Inglaterra fue campeón del mundo en México 1986 con la selección de Argentina. Si muero, quiero volver a ser Diego, sentenció en los 90 durante una entrevista. El gobierno de Argentina decretó 3 días de duelo nacional por la muerte del astro. Será velado en la Casa Rosada, que es la residencia presidencial. Espero que un día podamos patear el balón juntos en el cielo, escribió el rey Pelé. Diego es eterno, nos deja pero no se va, reaccionó Leo Messi. Por siempre, chao Diego, escribió el Napoli. Eternas gracias, eterno Diego puso el Boca Juniors con el fondo del número 10 de su playera. Cantantes, clubes, futbolistas, políticos, personalidades y famosos de todas las nacionalidades despiden al gran Diego Armando Maradona. Sin duda, uno de los mejores futbolistas de la historia convertido en leyenda. Llegó a los 90 años de edad la cantante y actriz Flor Silvestre rodeada de hijos y nietos en su rancho El Sollate, en Zacatecas. Su gran amor fue el cantante Antonio Aguilar. Fue una de las representantes del cine de oro mexicano. En San Luis Potosí, la empresa Metal Technologies anunció una inversión de 26.4 millones de dólares para construir la segunda fase de una planta manufacturera instalada en un parque industrial de la entidad. La primera etapa se construyó el año pasado con una inversión de 67 millones de dólares. Ariel Sosa, Enfoque Noticias.